Escucha, ayúntate solo, aprovecha ese momento y esas ganas que tienes. ¿Qué onda, Pipo? Aquí andamos, mira. Esa es tu casa, güey. Pinche palmera, mira. Aquí van pinche mechas. Ahí va, mira. Pinche perro. Vulgoso. Ahí está la chingada moto, esa, mira. La neta quedó bien chingón. La de tu baño, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el otro cuarto güey, está más chingón este, putete. Este es el sofá. Este es el sofá. A toda madre quedó chingón tu casa. Se mira muy padre la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!